visa rap sortea un viaje al mundial el productor musical en asociación con globand que es una empresa de software y desarrollo tecnológico con influencia a nivel mundial lanzaron una peculiar campaña para llevar a un ganador a disfrutar de la copa del mundo próxima a disputarse en catar conforme indicaron la idea es que la gente realice un vídeo utilizando el beat del afamado tema de bizarrot junto a quevedo modificándole la letra para convertirla en una canción de cancha a colación de estos propios visa compartió una story en donde escribió lo siguiente dale guacho el que haga la mejor letra se va al mundial hay tiempo hasta el 17 de noviembre acá les dejo el beat entren acá y vean cómo participar en tanto que desde el lado de globand aclararon lo siguiente globand y bizarrot te llevan al mundial de fifa participar es simple sube un vídeo tu feed de instagram cambiando la letra de la sesión 52 para convertirla en un himno de cancha tienes tiempo hasta el 17 de noviembre a las 12 horas argentina recuerda tener tu perfil en público los vídeos con más like pasan a la final un jurado elegirá la mejor y decidirá quién viaja al mundial el límite entonces será el 17 de noviembre y ya se han ido compartiendo numerosos vídeos a través de las redes sociales con la intención de poder ganarse un viaje a catar con diferentes comentarios entre los espectadores y supimos de una oriental a la tribuna desde la luis celeste el dios alienta leonel no existen casualidades eso ya dijo el 10 venimos por la tercera no lo vas a entender el salió de rosario rápido llegó lejos se inyectaba hormonas desde que era muy pendejo la fue rompiendo toda hasta llegar a barcelona vivió buenas y malas con el diego y grondona argentina vamos al frente pongamos más huevos hay que traer la copa a casa otra vez hoy tenemos que ganar hoy no podemos perder aunque ganes aunque pierdas yo te voy a que volvió la esperanza volvió la alegría si ya la trajo dios ahora le falta al mesías existen sin casualidades te lo dijo leonel soñamos con ese día soy la número uno la envía del mundo y vaya donde vaya siempre te voy a ver la locura que yo tengo no la vas a entender te llevo en el corazón hoy no podemos perder y juntos en la cancha nos une la garganta quiero ver calentando a tu equipo otra vez esto fluye por mis venas y lo siento en la piel te ganas de la copa es que yo tengo sed la bandera a los bombos el mundo está perplejo el viejo desde el cielo espera ansioso el festejo vamos que falta poco no olvidamos a que la largue esta no se nos escapa pongamos sudor y la oportunidad es una es hora de hacer historia aunque el rival te consuma que la gracia se le ve y apuesta a ti porque tu puedes sabes lo que se siente si un argentino sabemos del asado y tomamos buen vino nacemos en potrero respiramos fútbol lo único que quiero hoy en este camino calentando al equipo desde la cuna la camiseta y mi lugar en la tribuna en todos los partidos no me pierdo una calentando al equipo desde la cuna la camiseta y mi lugar en todos los partidos no me pierdo una quiero salir campo en todos los partidos no me pierdo una quiero salir campo en todos los partidos no me pierdo una hace cuatro años ya toca otra vez y que empezando una queremos la segunda el Diego trajo otra y ahora queremos tres ya estamos en catar y esta la trae leonel vamos jugadores que no hay que perder sos campeón argentina vos si sos campeón en brasil dimos la vuelta y seguimos la fiesta en catar pongamos huevo y le tiraron palos muchos periodistas que ahora piden perdón nos trajeron la copa y lloro todo brasil ahora en catar el pueblo argentino cantase no tenemos un mango pero que va a importar si tenemos arriba al Diego y en la cancha leonel queremos dar la vuelta como el 86 con el mejor del mundo ganamos una vez y ahora la historia se repite otra vez se amufa así ya se nos fue siempre le rezo a yo pa repetirlo en el barrio lazado la bandera colgando aunque vaya perdiendo yo igual te sigo alentando yo haría lo que fuera por volver a lo de antes ganarte hasta yo lleno pero siendo visitante vengo a ver ganas o pierdas yo te vengo a ver como la número 12 tu barra tu amigo siempre tú quieres luchar hasta que estás contigo siempre tú quieres luchar hasta que estás contigo no